Para hacer una telenovela se necesita de muchas personas. Cada una cumple una función muy específica y uno de los roles más importantes es el del director de escena, que se encarga de decirle a los actores cómo hacer su trabajo para que se plasme en pantalla lo que está escrito en el libreto de la mejor manera posible. La mayoría de los artistas siguen al pie de la letra las indicaciones del director, pero hay algunos actores que cuando no están de acuerdo con la forma en que se desarrolla una secuencia, asumen el papel de director y hacen algunos cambios en la escena. Es el caso de grandes estrellas como Eduardo Yañez y Fernando Colunga. Ellos siempre están preocupados por que todo salga perfecto. Y uno que lo hace con bastante frecuencia es Fernando Colunga. Toño Mauri trabajó con él en la telenovela Abrázame Muy Fuerte, grabada en el 2000. Fernando es una gente que cuida todos los detalles de su persona, de su pelo, de su voz, o sea, es una gente que realmente sabe lo que va a hacer. Es más, yo en Abrázame Muy Fuerte él dirigió tres o cuatro escenas como director. Eso es una faceta que a lo mejor mucha gente no conoce de Fernando. Ana Berta Spín compartió escena con Colunga en el 2010, en la novela Soy tu dueña. Colunga se sabe los papeles de todos, es impresionante. Y sabe qué sigue de la novela, qué no sigue, que... O sea, son seres que tienen muchas antenas puestas y, este, admirable. Erick del Castillo participó en la misma telenovela con Fernando. Yo no lo vi exigente para nada. De repente veía que platicaba con el director y a veces se hacía la observación que él decía, que yo alcanzaba a oír, ¿no? Por su parte, Rogelio Guerra trabajó con él en la telenovela Mañana es para Siempre, grabada en el 2008. Él vio cómo Colunga asumía el rol de director y, en ocasiones, daba indicaciones a los otros actores. Ahora, tampoco es así de que se trate mal, ni mucho menos. Es todo lo contrario, también es juguetón. La gente habla mucho de Colunga, los que no lo conocen, los chismosos. Pero el hecho de trabajar con este muchacho, maravilloso, porque es de un profesional como él solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!